La Junta Providencial de la Iglesia Morava de Nicaragua informó que se reunieron con autoridades regionales de la costa caribe para revisar la situación legal de la Iglesia tras la cancelación de su personería jurídica el pasado 29 de agosto de 2024. El reverendo Michael Dixon, presidente de la Junta Providencial de la Iglesia Morava de Nicaragua, dijo en un comunicado que las autoridades regionales les transmitieron confianza en el proceso y de que no existe intención de suspender las actividades de sus congregaciones y que tampoco se confiscarán los bienes de la Iglesia Morava. La Iglesia Morava de Nicaragua tiene 175 años de existir en el país y en ella se congregan más de 120.000 feligreses, según la abogada e investigadora Marta Patricia Molina. Los integrantes de la Junta Providencial admiten en el comunicado que sí es verdad que no habían rendido cuenta de sus estados financieros al Ministerio del Interior antes Ministerio de Gobernación desde 2019, pero que ocurrió porque en agosto de ese año reformaron sus estatutos. La Iglesia Morava de Nicaragua tenía personería jurídica desde el 31 de julio de 1964, de acuerdo a registros del diario Oficial La Gaceta. El régimen eliminó su personería jurídica el jueves 29 de agosto de 2024 junto a otros 168 organizaciones sin fines de lucro. Con esos cierres, la dictadura alcanzó la cifra de 5.552 ONGs eliminadas desde finales de 2018, según un registro de datos de Confidencial.